Vamos allá, Lubu vs Darkseid Y a ver, yo así a primera Si no me equivoco, yo diría que Lubu ganaría este combate ¿Por qué? Por más que nada Por escaling junto a Thor Aguanto golpes de Thor Que los golpes de Thor Podemos escalarlo por menciones que eso nos hacen A nivel planetario, o incluso más Con el martillo despertado Lo único malo de Lubu Entre comillas, es que Lubu no es un peleador Muy rápido, siendo sinceros Aunque bueno, Darkseid Bueno, a ver, ninguno es lento, pero que no tiene un estilo de combate muy rápido Aunque Darkseid tampoco es que sea el más rápido Se basa más en aguantar Y en plan aguantar la austeridad ¿Por qué no haces versus? Tendría muchas más visitas Quiero hacer, vamos a hacer más De hecho hoy hice uno poco Lo que pasa es que hacer versus como tal Bueno, podría hacer más versus, pero lo que a mí me gusta más Como escalar el personaje dentro del universo Por ejemplo, ahora voy a hacer uno de más De la serie de Master ¿Qué tal fuerte sería el universo de One Punch Man? Pero bueno, se puede hacer versus como tal Más que si Machamp puede levantar montañas y Bushball venció a cuatro ¿Qué tal por qué sería? Pues mucho más No sé No tengo una escala Pero escalaría mucho, mucho más No lo sé Bushball No lo sé No lo sé Siendo sincero ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el encuentro entre dos humanos que han roto sus límites Sí, no También esquivo el martillo Que no es que sea lento Lo que pasa es que tiene un estilo de combate lento Por así decirlo Los hombres que han logrado llevar la fuerza donde ningún otro ha podido Y estoy hablando del héroe de clase S Super Aloy Darkseign y el general Lo único en lo que superaría Darkseign a Lu Bu Supongo que sea primeras que se me ocurra Serían fuerza de levantamiento Al volador Lu Bu Cabe aclarar que esta es solo mi opinión Si hace menos el Tien Hayato la atacan Es probable Pero bueno, no suena la polla Quiero decir Y que me gustaría leer la tuya en los comentarios Bueno, alguno haremos Alguno haremos Ahora que me ha dado más para hacer así vídeos cortitos Como el que os he subido Que tendréis que verlo ahora después Alguno haremos Algún verso así interesante No sé Si tenéis alguna idea Me lo dejáis en los comentarios Ya sea aquí en directo O me lo dejáis en el vídeo Casi mejor Porque así lo puedo guardar más Por aquí en el directo Voy a deciros que es buena idea Y se me va a olvidar Así que en el vídeo Me dejáis el versus Y lo podemos hacer y plantear Que puede estar interesante Superaloid Arshain Alias Darkie Era 27 años Altura 2 metros Arshain tiene 27 años 35 centímetros Peso 250 kilogramos Más que me salió Un anuncio En epereo De un desodorante En el directo Cojones Ocupación Héroe Guardia de seguridad De la asociación de héroes Instructor de entrenamiento Poderes y habilidades Características físicas Sobrehumanas Combatiente hábil Cuerpo a cuerpo Potencia de ataque Nivel ciudad Es uno de los luchadores Más vigorosos De la asociación Probablemente más Yo los calaría más Que ciudad Se mantiene con Vanna En un combate de sparring Y es más fuerte físicamente Que él Se dijo que prisionero Lindo Lindo No era nada comparado Con Darkseid Incluso después de que Se volvió lo suficientemente fuerte Como para derrotar A un monstruo Que está al mismo Vimos por ejemplo Que aguantó golpes De Epiwatenatur Aguantó chorros Bastante bien Y creo que algún golpe De Golden Spare Aparte del Garou En esta forma ya Si no recuerdo mal De Golden Spare Aguantó golpes Yo los calaría Más que ciudad Siendo sinceros Bastante más que ciudad Más que te fijate En lo que significa Las runas de Odín Es interesante la verdad No, no me he fijado De algo en que significa Ojito eh Que eso es bastante Me reví la pelea De Siba y Raiden Y creo que ambos escalan más Porque Hermes afirma Que no podría Sobrevivir A Yatagarasu Excepto Siro Darkseid No sé cómo escribirlo Es fuerte Pero es cobarde Esa es otra Una gran desventaja Es que tiene Darkseid Siempre lo he dicho Yo siempre lo he comparado A un A un OTP De Yasuo En el LoL Por lo tanto Tiene un mental Muy malo Tiene un mental Muy muy malo ¿Qué tal por desprisionado Lindo lindo A ver El actual Bastante más fuerte Se puede enfrentar El de Webcomby Bastante más fuerte Diría que está A un buen nivel No tengo una escala Como tal Pero es bastante Más fuerte Podrías llegar a enfrentar A un mejor amenaza A nivel dragón bajito Demonio altísimo Evil Water es el cultivo Más fuerte Bueno cuando eso Junto con el mar Ojito Una Shikorochi debilitada Con su misil superaloy Obligando a Shikos A abandonar el cuerpo De Orochi Esparce de No se masca Uy Se las mueve un Darwin Un golpe casual A Evil Natural Butter Cuando Atomic Samurai Tenía problemas contra él Capaz de destruir Varios clones de Black Sperm De un solo golpe Velocidad Al menos masivamente Hipersónica Capaz de mantenerse Con Bannega Seguramente más Medio monstruo En el simulador De genocidio virtual Se mantiene con Asura Kabuto En modo carnaje Y es mucho más rápido Que el rey del mar profundo Intercepta disparos De Evil Seguramente Mucho más Que masivamente Hipersónico Plan no llega a luz No estoy diciendo Que llega a luz Ni de coña Pero es cada más Cada más Relativista a lo mejor Es que conviene De una demostración De poder llegar Buena demostración Para lo que nos decían Del personaje Buena Es más resistente Que el que empieza Anciano Tanto Kafune No 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 se aguanto Golden Lo dejó cao De un golpe Ah lo dejó cao De un golpe Vale Carl Estoy hablando De mono Así que no me acuerdo de todo Venir Fuerza de levantamiento Clase G Muy superior físicamente A su yu Y superior a van Clase G ¿Cuántas son? En plan de toneladas Sin esfuerzo Levanta No Másicamente hipersónico Ya no Yo creo que es más rápido Es más rápido Seguro Para estar a la par Ya con este Garo Vital Para mí es más rápido Más rápido Que Asura Kabuto También No es más rápido Que másicamente hipersónico Másicamente hipersónico Estamos hablando Que A ver Que es velocidad Pero yo creo que es cada más Siendo sinceros Y sacude un tren Se me hace lento En comparación a otros personajes Que enfrentó Resistencia Al menos nivel ciudad Incluso entre los héroes De la clase S Es conocido por su extraordinaria durabilidad No recibe Ah vale Que te parecen interesantes Así que como preguntaste Es que si sabías lo que era Me dio la sensación De que tú lo sabías Si me estás ¿En qué clase de héroes estaría? A ver Es que no solo hay que tener en cuenta Las fuerzas Sino la popularidad Y todo esto Y viendo como sabe jugar sus cartas Podría escalar más de lo que debería Son como mil toneladas Pues Darkseid levanta mucho más Que mil toneladas Porque Creo que eran más ¿No? ¿Cuántas toneladas eran? No sé cuántas toneladas En una habitación Porque la verdad Aguantada Y hostia que no me acuerdo Cuántas eran Pero eran un puñado de toneladas En plan A nivel de levantamiento de peso Darkseid es tocho Quiero decir Es lo que le destaca Es un puto cunturista Vio daño en el combate De Sparling con Bang En el simulador De genocidio virtual Recibe ataques de Asura Kabuto En modo carnaje Durante 15 minutos Recibe ataques Sin problema de Burgo En su segunda forma Tanquea numerosos ataques De Galou Que seguía evolucionando Durante su pelea Incluso cuando Galou Comienza a evolucionar Solo sería derrotado Por su miedo A perder Y no a causa Del daño físico Recibe ataques de Galou Incluso cuando está empezando A romper su limitador No ha sufrido ningún daño Por las patadas De un SWE Más que enfadado Y ha comparado Los chorros de alta presión De Evil Natural Butter Con una ducha Fue la única persona Además de Flash y Flash Que se levantó Después de ser golpeado Por Galou Monstruo Aunque el cazador de héroes Se contenía Incluso declaró Que no sabía De una manera De dañar su cuerpo Lo que demuestra Que su resistencia Es superior a su propio poder Cientos de clones De Black Sperm No pueden hacer Sí, pero el ácido El ácido sí que lo jodía 500 toneladas Eran 500 toneladas Con la velocidad aumentada ¿Por cuánto era? Era un por 10 Si no recuerdo mal Tenía un rasguño Durabilidad Sobrehumana Alcance Cuerpo a cuerpo Estándar Armamento Ninguno Inteligencia Inteligencia Eran 1000 toneladas Por 10 Bueno Estamos hablando Que eran entre 5000 o 10.000 toneladas Por tanto Levanta Levanta peso Gente Combatiente Experto Y experimentado Se dice Que está a la par Con Van Aún Bueno Me aporta Lamentamente De peso En comparación A otras cosas Que no está Ni cerca De superarlo Debilidades A pesar de ser Uno de los héroes Más fuertes Es bastante manso Y frágil En términos De personalidad La desvi... Sí, sí El mental Ya sabemos Mental De OTP Yasuo Y no es coña Es el mental De un OTP Yasuo Y esto es Completamente cierto No estoy mintiendo aquí El Mr. Satan En Kenji 3 Sería Ni ver Hasta cuánto es El Mr. Satan En Kenji 3 Que yo recuerdo O sea El golpe Este del Mr. Satan Que a veces Hacía cero de daño Y a veces Hacía daño Ese golpe Era espectacular ¿Eso te pide Yasuo? O el que solo juega Yasuo O el que importa Clasificación Humano e Inerger Alias Ryo of Ousen La vanguardia De la humanidad El humano más fuerte El héroe más fuerte De China El dios de la guerra Era 30 años Al morir Más 2.000 años Siendo un alma Poderes y habilidades Características De los cuerpos De su macho noble Que dicen Torrar Ticas físicas Sobrehumanas Inmortalidad Tipo 1 Ya está muerto Y es un alma Manejo de la lanza Experto jinete Aura Incorporreo Es un alma Manipulación del miedo Infundió miedo a Sanji A 90 y a unos cuantos caballos Sin que se supiera De su presencia Limitada manipulación Del aire Su ataque más fuerte Era tan poderoso Que era capaz De cortar las nubes Más allá De lo que la propia lanza Puede cortar Solo con la fuerza centrífuga Y manipulación conceptual Debido a tener un volumen Con ran gris También O sea Que no es que algún día Descubran que King Realmente no es poderoso Quizá al final de la obra O algo así Lo interesante de King Es que ha estado intentando Hacerse fuerte Y todo esto Entonces No sé Veríamos Qué pasará con él Bueno En el webcomic En el manga no sé si ha pasado En el manga aún no ha pasado En el webcomic Se está intentando hacer fuerte Cuando jugabas al Budokai Más que Hace más años Que jugaba ya al Budokai Conocido como el rompedor de escudos Sus ataques pueden atravesar Cualquier defensa Incluyendo los guantes de Thor Fusionismo Y limitada manipulación de almas Los combatientes humanos Fusionan su ser Con las Valkirias en uno Incluyendo sus almas Tolerancia al dolor Potencia de ataque Nivel ciudad más Corta las nubes Nivel planeta El humano más fuerte de la serie Excepto Aram Comparable a un Thor Que puede destruir Que puede destruir Que puede destruir El Mjolnir Y fue capaz No solo de chocar con él Sino de hacerlo retroceder Consiguió herir a un Thor serio Solo se vio superado Por la fuerza total de Thor Posiblemente supera La resistencia con su volumen El perforador del cielo Puede atravesar cualquier defensa Velocidad Supersónico Puede hacer ondas de choque Así de rápidas Puede reaccionar casualmente A flechas Al menos FTL Puede reaccionar ante Thor E Indai Que podía seguir el ritmo De Zeus contra Aram Tenía problemas Probablemente No sé si FTL Pero cercano a la luz Por cómo funciona Sumoche no Valkiria Algunas menciones que hace Ares Sí Casi todos los dios Estarían cercanos a esta Aunque esto es mis dudas Con Thor y Lubu Por el estilo de combate Que tienen Podría ser menos Pero bueno Para seguir a Thor contra Lubu Fuerza de levantamiento Sobrehumana Resistencia ¿Qué clase se va a romper Su limitador? No creo que ninguno Nivel ciudad Más nivel planeta Detuvo dos golpes De Thor a plena potencia Aunque perdió Ambos brazos Y un pie como resultado Durabilidad Muy alta Completamente imperturbable Con su pie Y ambos brazos destruidos En su lucha con Thor Veredicto final En mi opinión Esta sería una pelea magnífica De ver Ya que ambos han demostrado Hazañas increíbles No, Lubu ganaría Creo que al principio La batalla Podría ser muy pareja Ya que ambos tienen Una fuerza Increíble Sin embargo Mientras más avance La batalla Lubu ganaría ventaja Ya que si bien Darky es muy fuerte Lubu lo es más Y lo demostró Podiendo detener El golpe más serio De Thor Con el cual sería capaz De destruir la tierra Y aunque la resistencia De Darky Es muy sobresaliente No podría resistir Un ataque Como ser el devorador De cielos Y aunque Lubu No quisiera utilizar Toda su fuerza Seguiría teniendo La ventaja Debido a la autoestima De Darky Ya que Viendo que su rival Es superior Se deprimiría Y perdería el deseo Si Perdería por esto En gran Plan Pierde físicamente Pero Acabaría así La pelea Tal cual Si correcto Vale Dejamos esto por aquí Chavales Y